Las noticias que tienen que ver con actos delictivos, con ejecuciones, con muerte, con violencia, que nos recuerdan esta espiral de impunidad por la que atraviesa nuestro país desde hace por lo menos una década de manera preocupante y a nivel de crisis, nos ha hecho lamentablemente, y aquí seguiremos insistiendo en ello, nos ha hecho lamentablemente acostumbrarnos a este tipo de noticias, a que formen parte de la estadística o de la noticia de la nota diaria de mataron a alguien más, etc. Este lunes, aquí en la Ciudad de México ocurrió algo similar, pero a lo largo de esta semana, aquí en la Ciudad de México y en todo el país, un evento que parecía, dejen de usar el término normal, porque que maten gente en la capital del país a cualquier hora es, digamos, normal, es producto de algún ajusticiamiento, nos dice la autoridad, el gobierno, no importa qué gobierno, no lo dijo el de Calderón, no lo dijo el de Peña Nieto, no lo está diciendo el de López Obrador, ah, es que se matan entre ellos, ¿no? Se matan entre los delincuentes. Bueno, el pasado lunes, Abril Pérez Sagaón fue ejecutada a tiros frente a sus hijos, frente a sus tres hijos, mientras circulaba en el circuito interior Río Churubusco, es una avenida principal aquí en la Ciudad de México, de las más transitadas e importantes. Según los primeros reportes, dos sujetos que viajaban en una motocicleta, motocicleta, una cosa también ya muy normal, ¿no? Se le acercaron al vehículo que trasladaba a esta mujer junto con sus hijos y le dispararon. Recibió por lo menos dos disparos. Llegó con vida al hospital, pero ahí murió por la gravedad de las heridas, traía un impacto de bala en la nuca. Y el caso de Abril Pérez probablemente habría quedado como uno más, uno de tantos más en la agenda de violencia de la Ciudad de México y en la agenda de violencia del país y un feminicidio más, etcétera. Pero esta vez no lo fue. Y no lo fue porque la familia de Abril visibilizó este asunto, porque el involucrado o el presunto involucrado de este asunto, que es la pareja, el exesposo de Abril, no es tampoco cualquier persona, es un exfuncionario de empresas importantes. Después de la muerte de Abril, la familia, incluidos sus hijos, lanzaron una fuerte campaña de denuncia para advertir que Abril Pérez Agaón habría denunciado a su exesposo por amenazas y en enero de este año lo denunció por tentativa de feminicidio. El exesposo de Abril fue a dar a la cárcel, pero un juez y un magistrado ordenaron su liberación. En las declaraciones ante el juez, la mujer, Abril Pérez Agaón, le dijo al juez que temía por su vida, luego de haber probado que su exesposo la había atacado a batazos, a batazos, cuando ella dormía. La mandó al hospital con el cráneo fracturado. Pero, a partir y a partir de estos antecedentes, la familia de Abril Pérez Agaón señaló de inmediato a Juan Carlos García, quien fuera directivo de Amazon México, directivo de Electra en México, como el principal sospechoso del crimen en contra de su exesposa Abril Pérez Agaón porque la había amenazado. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Héctor Jiménez López, el magistrado, le concedió a este sujeto, a Juan Carlos García, cambio de la medida cautelar, o sea, un cambio en su estatus por haber agredido a batazos a su esposa, y le concedió quitarle la prisión preventiva. El juez Federico Mosco González reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa a violencia familiar. Y un segundo juez, Carlos Trujillo, finalmente el pasado 8 de noviembre decretó la libertad de Juan Carlos García. Es una radiografía esta, amigos y amigas en el país, de cómo funciona el aparato de justicia en México. Es una radiografía dolorosísima porque otra vez hemos tenido que dar un repaso a un caso cuando hay una mujer muerta, no antes, cuando la obligación del Estado, y entiéndase por Estado, todo el aparato de gobierno en todos sus niveles está legal y constitucionalmente obligado a generar todas las condiciones para que esto que pasó no pase. Pero creo que tenemos a la vista la prueba contundente de que podrán ir y venir gobiernos, no importa el color, no importa la afiliación, no importa la idea, nos van a decir exactamente lo mismo. Todos han llegado exactamente a lo mismo y pasan los meses y pasan los años y se acumulan las estadísticas y se acumulan los asesinatos y nada más. Ahora fue Abril Pérez Sagaón. ¿Cuántas Abril Pérez Sagaón tenemos en México? ¿Cuántas que se han visibilizado y cuántas que se han quedado en el anonimato? En el brutal anonimato. Porque de otra manera, si la familia no lo hubiera visibilizado y los medios no lo hubiéramos comentado, entonces nada se sabría del tema y habría sido otro asesinato. Ah, la mataron porque andaba en malos pasos. Falta que ubiquen al exesposo y que prueben que no fue él. Pero no tendría por qué haber sucedido lo que sucedió. La intentó matar a batazos cuando estaba dormida y un juez consideró que eso no era un intento de homicidio en tentativa. Entonces, ¿qué es? ¿Qué se necesita? El juez Federico Mosco González, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, está también señalado por haber reclasificado el delito de intento de homicidio a violencia familiar en contra de Abril Pérez Sagaón. Bueno, pero no es el único caso. En abril de 2018, Wendy, una chica de 21 años, presentó una acusación en contra del médico Agustín N. del IMSS por haberla violado en la clínica 120 del IMSS, a donde la llevó con engaños, pues supuestamente le iba a realizar estudios para descartarle que estuviera enferma de salmonella. Pero la violó. La joven no pudo defenderse debido a su condición física. Acusó al doctor. De acuerdo con la abogada de la víctima, Mirna Moreno, el entonces director del hospital, Benjamín Ortega Romero, evitó actuar contra el doctor porque era el único nefrólogo jefe de servicios de hemodiálisis que tenía a su disposición. El caso de Wendy se quedó meses estancado en el tribunal. Finalmente fue ingresado el doctor al reclusorio preventivo varonil oriente, pero su trabajo, sus abogados trabajaron para que se reclasificara el delito de abuso sexual, el delito al abuso sexual para que no ameritara prisión y se lo concedieron. ¿Quién? El juez Mosco González. ¿Quién, entre otras cosas, argumentó que debido a que la muchacha estaba, pues, muy afectada por su enfermedad, se imaginó que la habían violado? Ese fue el argumento. Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, los jueces involucrados en la reclasificación del caso de Abril Pérez Sagaón, han sido suspendidos esta tarde, informó el doctor Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Poder Judicial del Consejo de la Judicatura en la Ciudad de México. Ofrece el Consejo de la Judicatura que van a investigar a fondo. Ya sabe usted lo que eso significa. Gracias.